Buen día, disculpen la premura y la prisa, porque lo están esperando al Ministro, a Sergio lo están esperando en Pergamino. Primero, bienvenido a Salto, Ministro, bienvenido a Agustín a Salto. Como siempre el Ministro, bienvenido Calviño, bienvenido... Ay, me olvidé. Montaña, no me olvidé, no es que no te tenga en cuenta, me olvidé. Bienvenido a Salto. Gracias por los patrulleros. Mucho lo necesitamos, gracias. No fueron los únicos siete patrulleros que nos diste, porque en plena pandemia viniste y trajiste dos patrulleros más, que yo los recordé el otro día. Es decir que siempre te has acordado de Salto. Más, con lo que me decís hoy, que vamos a tener buenas noticias para el verano, que vamos a ser mejor custodiados, porque va a venir un grupo del GAT. Tenemos que conseguirle, como siempre, alojamiento y comida. Estamos recontra contentos. Así que, Ministro, lo único que hacemos es agradecerte y decirte que sos bienvenido a Salto. Así que, mucho más no tengo para decirte. Tengo para decirte más, pero bueno, en otro momento te lo digo. Bueno, muy buenos días a todos. Le pido disculpas por la tardanza, pero estuvimos dos horas para salir de Buenos Aires por cuestiones climáticas. No es nuestro estilo de ser bien puntuales. Agradecerle al Intendente por esta bienvenida. Y, como bien decía el Intendente, el Gobernador entendió que la provincia tenía un problema estructural en materia de seguridad. Lo rectificaron los diputados y los senadores cuando declararon, y bien asumió el Gobernador, que la provincia estaba en una emergencia en materia de seguridad, y en ese sentido comenzamos a desarrollar un plan integral que por primera vez tenía la provincia de Buenos Aires. Dentro de ese plan integral no solamente tiene que ver con la capacitación, la profesionalización, la incorporación de nuevos efectivos, el cambio de doctrina, la generación, la puesta en marcha de la universidad, de la policía de la provincia de Buenos Aires, el hospital, la equiparación de los sueldos, podríamos hablar durante todo un día de todas las acciones que venimos realizando de manera muy profunda en la provincia de Buenos Aires para lograr un impacto positivo en materia de seguridad. Yo sé que hablar de estadísticas, hablar de números en materia de seguridad, nadie quiere hacerlo, pero a la hora de evaluar el impacto de toda nuestra actividad tenemos que inexorablemente retrotraernos a las estadísticas. Y eso nos permite aseverar que todas las transformaciones que estamos llevando adelante con el Gobernador han impactado positivamente en esas estadísticas, habiendo sido el año 2021 el mejor año de los últimos 25 años de la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, y no porque lo decimos nosotros, sino porque lo dijo la Procuración. ¿Quién es la Procuración? Es el jefe de todos los fiscales, es el que lleva adelante todas las investigaciones y es el encargado de hacer las estadísticas oficiales de la provincia, que además ni siquiera es oficialista, es de la oposición. Por lo tanto, nosotros tomamos el impacto de las estadísticas del año pasado como una manera de analizar cómo van nuestras políticas de seguridad. Obviamente que esto es como un paciente que está en terapia intensiva, el paciente sigue en terapia intensiva, pero quiere decir que el tratamiento que estamos llevando adelante nos va a permitir recuperar la tranquilidad para los bonaerenses que tanto esperamos. Para eso hay que seguir trabajando, hay que seguir comprometiéndose y hay que seguir haciendo fuertes inversiones. Una muestra de esto son los siete patrulleros que por primera vez, el salto debe ser histórico, estamos renovando la flota, el 100% de la flota. Estos siete patrulleros se vienen a sumar a los tres patrulleros cero kilómetros que ya entregamos para la policía rural y los dos patrulleros, como decía el intendente, que en plena pandemia y en estado de desesperación porque no había una sola terminal que entregara un vehículo, pusimos dos vehículos también a disposición de esta querida localidad. Igual que hicimos el verano pasado, reforzamos todo el sistema de seguridad en la zona balnearia para que los turistas que vengan a distraerse aquí a salto lo puedan hacer en tranquilidad y esto mismo lo vamos a hacer el año que viene. Sí, el año que viene, diciembre de este año y el año que viene, vamos a repetir el mismo esquema para que salto sea un punto de atracción en paz y tranquilidad dentro de la zona con ese hermoso balneario que tiene. Así que estamos trabajando fuertemente, llevando adelante todas las reformas, como decía el gobernador, cuando hay un problema estructural, las reformas tienen que ser de fondo, no podemos seguir atando todo con alambre y seguimos profundizando en materia de seguridad rural. Para nosotros darle seguridad a todos aquellos que producen la riqueza en nuestra provincia es una prioridad y por eso creamos la policía rural, por eso fundamos la escuela, fundamos la especialidad, egresamos los primeros mil efectivos de policía rural que ya están trabajando en la provincia de Buenos Aires y por eso estamos equipando a la policía rural con un sistema de videovigilancia que seguramente en marzo ya va a estar funcionando, que va a ser el sistema de videovigilancia aérea diurna y nocturna más importante que se tenga en el continente. Así que estamos totalmente comprometidos con esta tarea que nos encomendó el gobernador y seguimos aprovechando esta oportunidad para decirle a todos los hombres y mujeres de salto que tengan vocación de servicio, que por primera vez el gobernador de la provincia de Buenos Aires determinó que no hay cupos para ingresar a la policía de la provincia de Buenos Aires. Para que ustedes tengan una idea, en la provincia de Buenos Aires egresan entre mil y mil doscientos efectivos por año. Es la primera vez que el gobernador no pone cupos, ya tenemos cinco mil efectivos que se están formando, que van a salir a la calle en marzo del año que viene ya formados como policía y seguimos incorporando, por eso no quiero dejar pasar esta oportunidad para convocar a todos los hombres y mujeres que tengan vocación de servicio, que quieran servir a su provincia para ingresar a la policía y a partir de allí poder ser un efectivo que brinde tranquilidad con su trabajo a cada uno de los bonaerenses. Así que muy agradecidos por esta oportunidad y todas las preguntas que quieran hacer. Me permite un segundito que voy a hacer una aclaración, no es una tocina venenosa a la que voy a alargar. Nosotros en la época de la gobernadora Vidal tuvimos dos patrulleros, nos vinieron dos patrulleros, pero vinieron como siempre les recuerdo y algunos se tienen que acordar que vinieron sin rueda de auxilio, tuvimos que comprar la rueda de auxilio y me dijeron cura no hagas problema con la rueda de auxilio porque no te damos nada a los patrulleros. Así que de siete que tenemos ahora, les explico que en esa época ligamos dos pero sin rueda de auxilio, tuvimos que comprar hasta la rueda de auxilio. Un chascarrillo fue, si ustedes me disculpan, pero ahora sí, pregúntenle al Ministro. En realidad, a ver, todos los bonaerenses, perdón, pero quiero, a ver, hay cosas que uno no aclara porque todos los bonaerenses los vivimos, ¿no? Todos los bonaerenses sabemos en diferente, cada uno de los que vivimos en todas las localidades del interior, sabemos que durante los cuatro años de Vidal se repartían así, era repartir, no era parte de un plan de renovación de flota como el que estamos llevando nosotros. Y si eras más o menos amigo, te tocaba uno o dos, y si no eras amigo, te tocaban sin rueda de auxilio, sin el blindaje, patrulleritos que duran tres, cuatro meses porque no son camionetas preparadas para el peso del blindaje, estas son blindadas preparadas para una tarea ruda. Así que, pero vale la aclaración del Intendente. Por eso, para nosotros, es un esfuerzo muy grande lo que hoy estamos haciendo aquí en Salto. Ministro, son las reglas de Salto y FM Ciudad. Usted habló de la cantidad de uniformados, bueno, que se están recibiendo de la escuela y demás. ¿Se ha hablado aquí con el Intendente o el Secretario de Seguridad la falta de policías en la ciudad? Mire, para que usted tenga una idea, la falta de policía no es en la ciudad, sino en toda la provincia. Nuestra policía tiene más o menos 110.000 efectivos entre civiles y administrativos y hombres de calle, y para la extensión y cantidad de habitantes necesitamos una policía de 300.000. O sea que el déficit de policías no es solamente en Salto, es en toda la provincia. Por eso el gobernador, por primera vez, ha autorizado el ingreso irrestricto de cantidad de hombres y mujeres con vocación de servicio. Y por eso, en la medida de que cada una de las localidades reclute hombres y mujeres para formar parte del cuerpo policial, van a tener mayor refuerzo en cada una de las localidades. Con la diferencia que nosotros hemos cambiado el plan de estudio y en vez de, una vez que antes, ¿cómo era? La persona de Salto iba a la escuela, se recibía, volvía a Salto. Obviamente que era como un médico que se recibía, iba al hospital sin ningún tipo de especialidad. Nosotros lo que estamos haciendo es, una vez que se reciben, la gente del interior tienen que rotar dos o tres años en los lugares más importantes del conurbano bonaerense. Y cuando digo importante, me refiero a la actividad policial, que es donde uno aprende el verdadero oficio y después sí, venir destinado a cada una de las localidades. Y mientras tanto, esos hombres y mujeres van a ser reemplazados por gente con experiencia en los lugares donde se convoque y se reclute policías. Con cuanto a una de las preguntas que nos hacemos todos, cada vez los menores son más chicos los que entran en la delincuencia. ¿Están trabajando en eso? Nosotros trabajamos permanentemente, pero eso es una definición que tiene que tomar. Mire, yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda que hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores. Cuando digo esto, todo el progresismo en general se agarra a la cabeza, pero no lo veo el progresismo trabajar para solucionar un problema que permanentemente no solamente amenaza la seguridad de cada uno de los bonaerenses, sino que también amenaza su propia seguridad. Porque esos chicos menores que no están amparados por la ley, porque cuando la ley les permite delinquir y no responder por sus actos, también vulneran la seguridad de los menores. Porque esos menores, les puedo garantizar que no van presos, pero después terminan siendo muertos en un enfrentamiento policial o en un enfrentamiento entre bandas. Por eso no tengo ninguna duda que la mejor manera de cuidar a nuestros menores es bajando la ley de imputabilidad. Eso no quiere decir que nosotros estamos de acuerdo con que un menor tiene que estar en una cárcel común. Un menor tiene que estar en la escuela, tiene que estar estudiando, tiene que estar con sus amigos, desarrollando su sistema madurativo y tiene que estar jugando en el potrero a la pelota. Ahora, el Estado no se puede hacer el desentendido ante un problema. Que muchos dicen, bueno, como son el 3% solamente de los delitos, no tenemos por qué modificar nada. Yo le puedo asegurar que en el conurbano bonaerense, donde estas problemáticas las vemos más seguido, estamos hablando de 300 menores en promedio por cada uno de los distritos, o sea, en Avellaneda, en Lanús, en Loma de Zamora, en San Isidro, Vicente López. Que me parece que es un número que si los legisladores se ponen a trabajar, asumen una responsabilidad y tienen el coraje de dar la discusión que tienen que dar, me parece que bienvenido sea. Hace 30 años parecía que era imposible hablar del divorcio. Sin embargo, llegó el momento, se discutió en la Cámara de Diputados y Senadores y se aprobó. Después parecía que era imposible discutir la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo. Y sin embargo, más allá de estar de acuerdo o no, se discutió y se aprobó. Bueno, me parece que la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación tiene que ponerse los pantalones largos y animarse a discutir un tema tan importante como es la imputabilidad de los menores. Perdón, Ministro. Considerando también, por ejemplo, la cantidad de móviles que se entregaron ahora, las dos que ya habían entregado anteriormente, ¿con cuántos móviles estábamos contando actualmente? ¿Por qué necesitamos 7? Porque eso surge de un análisis que se hace de acuerdo a la cantidad, a la superficie, a la cuadrícula y al personal que tiene en capacidad para llevar adelante. Por más que traiga 20, no tiene capacidad para... van a estar parados todos. Entonces, lo que se hace justamente es un estudio para determinar cuántos vehículos necesita asalto de acuerdo a la extensión, a las cuadrículas, a la cantidad de emergencias que tiene y al personal disponible. Con respecto, Leonora de Mirón, de la palabra. Buenos días. Y con respecto a la cantidad de efectivos, ¿hay alguna posibilidad de que se aumente la cantidad de efectivos en nuestra comisaría? Como dije recién, si los vecinos y vecinas de Salto están dispuestos a servir, a incorporarse a la policía, esos efectivos después van a ser reemplazados por gente que va a venir ya formada, mientras ellos se formen. En el mientras tanto, ¿para qué le voy a mentir? Los efectivos que tenemos no alcanzan para toda la provincia, estamos casi con un 200 menos de efectivos de lo que se necesitan. Nos tocaron dos años de pandemia que no hubo incorporación, más los cuatro años que no incorporó el gobierno anterior. Por lo tanto, el déficit policial es muy grande y por eso el esfuerzo que estamos haciendo para reclutarlos. Ministro, buenos días. ¿Qué medidas se van a seguir reforzando para poder afrontar un poquito más la seguridad? Nosotros no estamos haciendo medidas coyunturales para reforzar. Lo que estamos haciendo es un plan integral de seguridad que tiene que ver con el cambio estructural en la manera de abordar la seguridad. La seguridad es un proceso dinámico, es una construcción colectiva, es multiagencial y multidisciplinaria y que lejos se soluciona con el concepto de un policía más o un policía menos. Yo soy el Ministro de Seguridad, en realidad debería ser el Ministro de la Policía, porque la seguridad, como decíamos recién, al ser multiagencial tiene muchos componentes, componentes que empiezan en la casa con la educación, que sigue con el colegio, que sigue con políticas de inclusión, trabajo, justicia. No se olvide que el 80% de los delitos que se cometen en la provincia de Buenos Aires es por gente reincidente. Por lo tanto, también está fallando el sistema penitenciario que tiene que reeducar un sistema penitenciario que una vez que cumplen la condena le abren la puerta y lo dejan liberado a su propia suerte. Y ese es convicto que cumplió con su condena no sabe hacer otra cosa más que volver a delinquir. Por lo tanto, hacemos todo el esfuerzo que tenemos que hacer, asumimos la responsabilidad que tenemos que asumir y hacemos los cambios estructurales que tenemos que hacer. Ahora me parece que también hay que reclamarle a los diferentes sectores que aporten con su compromiso para llevar adelante políticas integrales y que generen eso, la multiagencialidad y la multidisciplinaridad que debe tener el abordaje de la seguridad.